Punto muerto en el salón, una nebulosa vino a verme Entré en el punto de inflexión con la tripa llena El momento me elevó, ceremonias de pasión En un sueño que nació bebiendo del televisor Justo cuando eché a correr me llamó mi abuela que está muerta No cojas frío, abrígate y come algo antes de irte Ni me sobra la emoción, ni me falta corazón Es solo que me ha asustado al despertar en Laura Sexta, en la oscuridad total de Laura Sexta, sobre la tierra es sagrada Laura Sexta, no entiendo nada de lo que hablas Pero estoy convencido de que al fin conseguirás mi atención Ahora sí que estoy centrado Y una chica me habla cien por hora Intento no ser duro y cruel Pero no me escucha La respuesta a su sermón No requiere explicación No requiere explicación Tampoco me la pidió al colgarme en la hora Sexta, en la oscuridad total de Laura Sexta, sobre la tierra es sagrada Laura Sexta, no entiendo nada de lo que hablas Pero estoy convencido de que al fin conseguirás mi atención Dirás que soy un sufridor No sé conectar la charla en Laura Sexta Tal vez por ser trabajador Por no regir del todo en Laura Sexta En el fondo soy un santo ¿Te crees que no la ven? En el fondo no soy nadie En el número que ves ¿Te crees que no la ven? ¿Te crees que no la ven? ¿Te crees que no la ven? ¿Te crees que no la ven?